Se caracterizan de vida todos aquellos organismos que son conjuntos de órganos, sistemas y funciones, los cuales actúan y se relacionan con otros organismos para poder obtener energía, reproducirse, evolucionar y sobrevivir en el tiempo. Las principales unidades que componen a un organismo son las células, las cuales se relacionan con el resto del ambiente interno del organismo y componen un universo completo que permite y garantiza el funcionamiento de los organismos. Todos los organismos caracterizados por vida tienen un descendiente en común en la vida en la Tierra, que se remonta a 4 billones de años atrás. Esto conlleva a que los organismos vivos se caractericen por secuencias de genes con amplias similitudes, conformando grupos de aminoácidos. Las características principales que diferencian los organismos vivos de aquellos que no poseen vida son la composición de órganos caracterizados por componentes químicos que incluyen ácidos nucleicos, aminoácidos, carbohidratos, entre otros, la configuración de células como estructuras individuales encapsuladas en membranas plasmáticas, la capacidad de conversión de moléculas obtenidas del ambiente en nuevas moléculas biológicas para el desarrollo de sus necesidades para poder evolucionar y sobrevivir en el tiempo. Los organismos o seres que consideramos vivos ven de forma colectiva a lo largo del tiempo, no de forma individual, sino más bien generacional, cambios en su material genético y evolución en su material genético. Casi todas las especies comprenden una o más poblaciones de individuos que, por ejemplo, se pueden cruzar entre sí, formando una comunidad de intercambio genético que se denominaría población mendeliana. Esta población es el ejemplo básico en donde se encuentra cómo se forja la evolución. En el seno de la población se da el hecho inevitable que algunos individuos dejen más descendientes que otros y el único componente común es que se transmite de generación en generación el material genético con los cambios adaptativos a diferentes cambios en el entorno y que el individuo deje más descendientes implica que sus variantes genéticas estarán más representadas en la siguiente generación y de este modo las frecuencias de los distintos alelos cambiarán de una generación a otra. Este cambio será irreversible cuando se considera que el conjunto de los genes de la población es lo que permite la supervivencia de la misma. La quinta característica es la posesión de contenido genético para ensamblaje de las proteínas. En el núcleo de la célula se encuentra el DNA, el cual cuenta con el material genético del organismo y a través del proceso de síntesis de proteínas se logra duplicar esta cadena. La sexta característica es la replicación del material genético en momento de reproducción. Para crear nuevas células, el ADN se debe duplicar. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su génoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. La característica explica el proceso por el cual las células obtienen los nutrientes del ambiente que aportan energía y materiales para la construcción de las estructuras biológicas internas. Las células captan moléculas de los nutrientes y las dividen en pedazos más pequeños. En este proceso se libera energía y esta energía es usada por las células para cumplir sus trabajos biológicos.